Muchísima gente, la peatonal creemos que es nuestro lugar de que nos convoca y siempre nosotros a través de lo que es el municipio y la ciudad estamos presentes con diferentes intervenciones culturales de nuestras escuelas, bueno en este caso la orquesta de música de la policía, así que nada, siempre apostando y brindando nuestro granito de arena que de manera conjunta se logra en este tipo de acciones, vamos a seguir trabajando en el corredor gastronómico cultural con todos los bares de la ciudad de Resistencia, se prevé nuevos trabajos con el consulado del Paraguay para unir el destino Asunción y destino Resistencia con la gastronomía y con el turismo, así que muy felices. Sí, aquí estamos en el inicio hoy viernes 2 y sábado 3 de las 48 horas de Black Friday que se va a desarrollar en la ciudad de Resistencia. Y por supuesto estamos con el municipio, por supuesto por instrucciones que imparte siempre el intendente Roy Nickis de acompañar todos los emprendimientos que se desarrollen en la ciudad y que van a mejorar siempre, como nosotros siempre decimos, la calidad de vida del ciudadano de Resistencia. Entonces no podemos estar ajeno a todo este tipo de actividades que a nuestro juicio van a mejorar la calidad de vida. Y siempre acompañando, por supuesto, al gobierno provincial en forma conjunta con el gobernador de la provincia, donde se viene haciendo un trabajo en conjunto desde el inicio de la gestión, ¿no es cierto? Y es importante, como en cualquier ciudad del país, mayor crecimiento que haya en el sector comercial significa mayor crecimiento económico y mejora en la economía y en el bolsillo de todos los empleados del sector comercial, con lo cual siempre incentivar el consumo es hacer crecer la economía local, digamos. Con lo cual es muy importante y por eso estamos acompañando todo esto, ¿no? ¡Gracias!